recuerda que tu paz no depende de las circunstancias depende de tu relación con dios bienvenidos a un nuevo vídeo con gabriela de los arcángeles si estás pasando por acá por primera vez suscríbete al canal activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y regálame tu manita arriba ay siempre se me olvida digo ya no voy a pedir disculpen perdón vamos a hacer tinguita de pollo para los tacos tacos lo que yo voy a hacer pero esto se puede preparar para diferentes cosas como para burritos quesadillas o sea que usted puede hacer muchas cosas con esto ya se lo he traído antes pero pues lo que estábamos diciendo aquí en la casa y es lo que vamos a hacer el día de hoy déjeme arreglar un poquito esto porque estoy bien contenta que pude armar esto de una forma diferente y me gusta la toma si me gusta vamos a acercar un poquito más porque hay personas que me están diciendo gabriela no se ve lo que haces puedes acercar más la cámara nada más usted tiene que acercar ahí el teléfono de donde usted está mirando y darle clic a toda la pantalla para que pueda visualizar de una mejor manera ok entonces estoy bien contenta porque me gusta esta toma como les digo me fascina así que aquí tengo un sartén acá voy a colocar aceite de nalgas de tiburón aceite de su preferencia ya sabe usted un poquito me un poquito más vamos a ser generosos después si usted quiere le saca la grasa aproximadamente una cucharada que voy a poner ahí que voy a poner ahí vamos a poner un cuarto de cebolla picadito mire ok eso es lo que vamos a hacer eso es lo que vamos a hacer 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 le repito la frase del día de hoy que tu paz no dependa de las circunstancias que dependa de tu relación con dios que se lo grabe bien usted por favor porque a veces andamos ahí preocupados y usted ya sabe cómo está la relación suya con dios verdad y usted no le tiene que preocupar lo de su alrededor nada más que su relación con dios eso es lo que le tiene que preocupar cómo está usted con dios eso eso es todo así que dije tengo que compartirle esto a mi gente y eso es lo que les quiero decir el día de hoy para que usted se lo grabe bien porque hay gente que me dice gracias por la frase gabriela gracias y pues ya tú sabes chica no me calienta este volado mientras se calienta y se sofríe la cebolla un poquito que agarra color vamos a poner aquí en la licuadora gimme one second gimme one second one second one second tengo dos cuatro seis siete tomates mis amores ok siete tomates para que nos quede jugosito esto jugoso sabroso delicioso yo puedo tú puedes nosotros podemos tú podéis vosotros podéis ahí está la cosa no se le vaya a quemar la cebolla porque quemada no la queremos no queremos cebolla quemada no 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 y como no me la dio no me la puede quitar y como no me la dio no me la puede quitar la alegría que tengo yo el mundo no me la dio el mundo no me la dio y como no me la dio no me la puede quitar y como no me la dio no me la puede quitar el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar y como no me lo dio nadie me lo puede quitar Gloria a Dios Entonces mis amores Cuando usted le vea colorcito a su cebollita picada Cuando usted le vea eso Más que eso No hay otra cosa Pero vamos a esperar un chin Porque la mía todavía no tiene colorcito Si usted puede observar Mi cebolla no tiene todavía color Secho, color pues Entonces Usted va a esperar que le agarre un poquito de color Y que eso huele a la cebolla niña Que huele a cebollita delicioso Rico, coco, rico, coco Rico, coco Ahí está la cosa de la vieja mocosa Miren Ya está hueliendo rico A cebolla Aquí Con un poquito de color que agarra Le agrego un tomate picadito Yo le saqué la semilla al tomate En su mayoría Tal vez van unas dos por ahí Pero no es tanto niña Entonces Sofreímos aquí unos segunditos Cebolla y tomate Juntito Y Ahí está la cosa Miren Fácil, sencillo Usted va a ver que Hacer esto no es cosa del otro mundo Usted me pone a zancochar el pollo La pechuguita Y me pone En el agua del pollo Me le pone sabor Cebolla Ajo Cilantro Para que esa sopa agarre sabor Ok Y le pone sal al gusto Y si usted quiere Le pone de una vez el consome Sencillo niña Como cuando hace una sopa Viene después Saca el pollo Sangochado Y me deja enfriar la sopa Vaya Ya sofreímos unos segundos Le ponemos el pollo despeluzado Con todo y pluma Mentiras El pollo desmenuzado Nada más niña Miren Lo echamos aquí en el gravato Y entonces Bien desmenuzado Lo más que usted pueda Porque a veces van los grandes pegostotes Y así ya no dan ganas de comer Pero entonces usted Lo va a desmenuzar muy bien Pero no se lo vaya a estar comiendo Porque cuando su mamá La manda a desmenuzar el pollo No es para que se lo coma Si no no van a alcanzar los tacos Y menea Miren Ahí lo va a dejar a fuego bajo En lo que hace las demás cosas Lo va a dejar que se sobrille Y si usted quiere Lo tapa un ratito Y aquí estamos meneando Miren Sencillo niñas y niños Sencillo ¿Qué te habías hecho? Gabriela Así me van a decir Andaba Recuperando las energías Recuperando las fuerzas Es lo que andaba haciendo yo Ahí en el canal de Blows Le conté el chicle El chisme Por si usted lo quiere ir a ver Ahí está Va Lo voy a dejar tapadito a fuego bajo A fuego manso Decía mi madre Que descanse en paz mi madre Déjalo a fuego manso Me decía Y entonces va Lo que sigue Niñas y niños Luisongo Esther Tenemos ajo Tomate Le voy a colocar aquí De una vez Un sobre Con sazón de goya Si no tiene No se preocupe Ok No tiene que tenerlo ¿Verdad? Entonces Niñas y niños Sabe que yo tenía otra cosa Que sacar Y no la saqué Pero tal vez me acuerdo Al ratito Le vamos a echar aquí Con mucho cuidado Si usted es de las que le gusta El chile Pues le echa todo el bote Si quiere Este se llama El chipotle Si esta receta No lleva chipotle No es la receta Porque esto Tiene que llevar chipotle Gente Vaya Aquí está Miren Hay de diferentes marcas Usted va a agarrar Que usted se le dé la gana Pero este le voy a poner yo Si usted le gusta el chile Sámpelle todo el bote De esto Pero así como yo Que soy delicadecha Yo lo voy a hacer Solo por el sabor Porque el sabor Que tiene Es único ¡Viva México! ¡Arriba México! Vaya pues Miren Yo le voy a poner Así ve Uy Así una cucharada Más un poquito Gente Es que va a quedar picoso Y luego mis hijos Me van a decir Esto pica mami No yo creo que ya con ese Fíjense Un poquito de salsa Los chiles Eran como dos Que le puse Pero ya le digo Usted Póngale al gusto suyo Si usted le gusta Que pique Póngale más Y aquí vamos a ser Generosos con esto Voy a ponerle fuego Al comar Porque esto ya va a estar Lo voy a poner En fuego suave Va Fuego low Le vamos a poner El caldo Del pollo Que sacamos De aquí Así que aquí no se vota Nada señoras y señores Maura Barrientos Vargas Saludito Que rico dice Saluditos Vaya Miren lo que vamos a hacer Le vamos a poner Yo le voy a decir Cuantas tazas Ok Porque ahí tiene La medida Mi licuadora Se me olvidó Ponerle a la licuadora A la persona Que me dijo Quiero tu licuadora Yo se le iba a poner En el enlace Pero lo voy a hacer Hasta que el video Se cargue En este video Le voy a poner Esta licuadora La que tengo Para los que me preguntan Aquí si usted le quiere Le pone bastante O poquito Miren Pero yo quiero Que me quede aguadita Esa Esa salsa Para mi tinga Espérese que voy a menear eso Usted no me va a quemar No queremos que se queme Si oye que pilla algo Tengo dos pollitos Ahí criándolos Soy su madre En estos momentos Tan tiernitos Ahí Así hay que criarlos Porque este Luisongo Me trajo dos pollitos Y la que la tiene que criar Soy yo A mi es que me cuesta Un animalito Pero están pille pille Entonces Como está a fuego bajo No nos preocupamos tanto ¿Verdad? Tengo ya cuatro tazas De caldo de pollo Pero le voy a poner Una taza más Yo creo Una taza más De caldo de pollito Va a que se mire Más bonita la toma Usted solo acerque la toma Y usted se va a divertir Ahí Está fácil Me dicen Me gustaban más Tus videos horizontales Estamos siguiendo Los lineamientos de YouTube Por eso es que hemos cambiado Este Ay disculpen Para los que a Ate Les gustaba el horizontal Traten de acoplarse A lo vertical ahora Muchas gracias A los que se acoplan Solo tienen que darle click A toda la pantalla Para que ustedes visualicen Todo, todo, todo ¿Ok? Si usted está en un televisor Igual le va a salir La gran pantalla En grande Si se puede Lo que pasa Que no le han encontrado El truco Entonces Aquí voy a licuar Esto Licuar, licuar People Con ¡Suscríbete! 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 Aquí le voy a subir, como ya sale el hueso, ya no me preocupo casi nada. Le voy a subir otra vez la temperatura. Le estoy enseñando cómo yo hago. Si usted lo quiere hacer así, pues sigue mi lineamiento. Y si no, usted sigue los lineamientos suyos. Rosas, saluditos hasta México. Hermosas, bendiciones. ¿Qué vamos a comer? Taquitos de pollo, bicho. ¡Qué rico! Dice, me gusta verla todos los días, cómo cocina y cómo es de alegre. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias y la gloria a Dios, que es el que nos da la alegría. Él, a él, el honor y la gloria. Muchas gracias. Y un placer tenerla por acá. Así que, vamos a menear un minutito, aunque sea aquí, con temperatura un poquito alta. Y le vamos a ir poniendo ya una cucharada de caldo de tomate con sabor a pollo, de este que venden así, usted. Yo le pongo una cucharada. De una vez lo vamos a poner aquí y después si quiere que se salga y si no, pues que no. Whatever. Whatever, whatever. Me gustan mis artefactos como los he puesto ahorita. Los enchuté por ahí. Y no hallaba dónde ponerlos, pero Dios me iluminó y ahí los puse. Más cerca de acá, de la comida, porque la gente me estaba diciendo, Gabriela, no se ve lo que estás cocinando. Sí se ve, pero yo entiendo que hay personas que no lo ven, no sé por qué. Pero sí se ve, mis amores. Entonces, y tengo que salir yo, porque hay gente que me dice, no, es que te ves solo tú. Yo también tengo que salir porque no van a decir que el video no es mío. YouTube va a decir, no, este video no es tuyo, te lo robaste. Y no, mi cara, a donde sea. Aquí en la China yo doy mi cara. Así que saludos. Iris, dale a saluditos. Esto se llama tinga de pollo, mis amores. Tinga de pollo, Rosa Curiel, saludos. Marisela Villalobos, saludos, bendiciones. Ah, muchas gracias. Gracias. Ahí está la cosa. Entonces ya, ahorita sí le voy a poner esto, pero yo lo voy a pasar por el colador, mis niñas. Tengo ganas de fresco. Va a ser fresco, pero no tengo hielo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Bien. Hay que pasarlo por el colador, por amor a los demás y por amor propio. Porque si usted no pasa por el colador, se está echando todas las semillas al intestino. Y ahí le van a quedar trabadas en los intestinos y después usted va a estar puji puji y nada que sale. Y entonces usted tiene que sacar la semilla. Después se forman divertículos. Y si hay personas que tienen divertículos y no lo saben. Esto es malísimo para los divertículos o la diverticulosis. Son unas bolitas que se forman en los intestinos por andar... A veces, bueno, dicen que con la edad. Pero a mí a temprana edad me han salido esas cosas. ¿Por qué? No sé, niñas. Pero yo no debería de tener eso, pero lo tengo. Así que hay que cuidarse. ¿Verdad? Vamos a ir dándole más calentura al comal. Aquí sí es importante que nos enfoquemos en el sabor de esta cosa. ¿Cómo está? ¿Cómo queda? Esto es bien sencillo de hacerlo y es de lo más rico. Mira estos tacos. Cuando usted prueba uno, quiere otro y que... Ay, no termina. Si no lo han probado, háganlo. Ya les dije el proceso. Pónganme a sangochar el pollo, la pechuguita o de cualquier pollo que usted tenga a la mano. Sí se puede con cualquier pollo, vean. Menos con las patas de pollo. Entonces usted lo pone como que fuera el caldo. Lo pone... Ay, me quedó picoso, vean este. No tanto así va, pero se le siente. Es que yo soy llorona palpicante. Entonces lo pone con ajo, cebolla, cilantro, como cuando pone la sopa. Eso sí, que cuando ya usted reserva el caldo, yo lo cuelo. Para que no vayan migajitas de cosas de pollo ahí, lo cuelo. Y eso es lo que hemos usado acá, mi amor. Así que aquí nada más lo vamos a dejar hervir bien. Y en lo que herve bien, vamos a pasar al proceso de las tortillas para que usted vea cómo quedan estos trajitos. ¿Ok? Esto es para que usted vea, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Esto es para que usted vea, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Se me hace el platerío de... Se me hace el montón de platos sucios. Y me gusta ir lavando uno por uno pa' que no se me haga el penco, porque después sufro, niñas. Ya tengo el cilantro picado, cebolla, tengo rábano. Y ya vamos a venir, ya le digo. Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. Dónde está. Dónde está. Dónde está, dónde está, dónde está. Dónde está. Vamos a poner por aquí. Lemi sí, lemi sa, lemi sí, lemi sa. Lemi, lemi, lemi sí. Lemi, lemi, lemi no. Aquí le voy a enseñar cómo se prepara el taco, ya sea para su casa o para el restaurante, va. Y pues, todos aprendemos alguna vez algo de alguien. ¿Verdad? Yo aprendo hasta de ustedes que me dejan los comentarios. Lourdes Zen, saludito, dice, hola, saludos desde Yucatán. Dios le bendiga, ya me dio hambre. Su comida se ve súper rico. Saluditos hermosa, Jesús Martínez. Saludos, Iris Dalia, dice. Bendiciones, saludos desde Honduras. Saludos hasta Honduras, hermosa. Ahí está. Entonces la vamos a girar aquí. Para que usted siga mirando la comida. Le puse al teléfono que nadie me moleste. Le puse. Le puse y estoy súper ocupada ahorita. No puedo, no puedo, no puedo. Ahorita sí no puedo, mi amor. Sorry, sorry. Sorry. Vamos a ver. Le puse no molestar al teléfono y me falló. Rita Espinosa, saluditos. Miren, aquí tengo las tortillas mexicanas. Ok. Aquí las tengo. Y están todas tiesas. Hay que ponerlas a ablandar. Para que no quede todo tieso el taco. El taco tiene que quedarle suave. Que la gente se lo coma con ganas. Así agarramos las que vamos a poner en el comar. En este caso yo voy a poner solo cuatro, mi amor. ¿Qué no me voy a comer las cuatro? Hoy fui a caminar. Ya vamos a cambiar el hábito alimenticio. Miren, con un tarrito de agua, usted va a hacer lo siguiente. Miren, las va a mojar así alrededor más que todo. No todas, todas, todas. No tiene que ser todas, pero sí meten el guacalito, sus tortillas. Guacalito con agua y las coloca acá en el comar. Esta agua le va a dar, este, le va a poner blandita a sus tortillas. Más que este comar no estaba bien caliente. Entonces, lo que usted va a hacer como siguiente punto es esto, para darle más suavidad a la tortilla. Aceite de nalgas de vaca. No, aceite de su preferencia, mis amores. Miren, lo moja con una escobita y aquí se va, miren. Le hace con la escobita de cocina o la escobita con la que va a rellagüera el patio. Y le hace así, miren. Y ahí, y ahí del otro lado también si usted quiere y si no se lo de un lado. Ahí está, ese es el tip. Para que su tortilla le quede bien sabrosa. Aventura contigo. Quiero aventura contigo. Saludos, hermosa. Saludos. Me están, me están llame que llame. Ahorita no puedo. Elizabeth, Elizabeth, saluditos hasta Washington. Saludos, hermosa. María Villalobos, salud, Marisela, saluditos. Y la tristeza se alejará, se alejará, se alejará. Y la tristeza se alejará. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la tristeza, alejate, alejate, alejate. Tú le dirías al enemigo, alejate, alejate, alejate. Y la tristeza se alejará, se alejará, se alejará. Y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará. Ahí está. Va. Tristeza, ahorita no. Ahorita no hay chance para la tristeza. Ahorita estamos enfocados acá en una comida. Que ya casi termino y les enseño cómo queda. Rico, coco, niñas. Rico, coco. Miren qué rico, coco. Ay, qué rico. Ya está. Mire. Usted lo tiene que dejar hervir muy, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos cinco minutos, seis minutos. O hasta que a usted le dé la gana. Si quiere que le reseque, que le reseque. Si usted lo quiere bien aguadito, póngale más caldo. Póngale más tomate o lo que usted quiera. Ese es el sabor. Pruebe bien cómo está de sabor y vámonos. Eso es todo. Y a comer taquitos de tinga, vamos ya. Si a mí se me da la gana, yo preparo el resto de lo que necesita un burrito mexicano. Y de aquí me salen los burros. Si no, voy y compro queso y de aquí me salen las quesadillas. O sea, que usted puede hacer tres cosas de acá y más si quiere. Los burritos y las quesadillas, de toque, mis amores. Pues aquí solo me faltan los frijoles licuados para completar y el arroz que llevan los burritos. Porque mis burritos llevan arroz. Así como yo los aprendí a hacer, niña. Así está la cosa. Porque si nos quedamos ahí estancados, está jodida la cosa. Y bendición, ¿verdad? Que Dios nos pone la ejercicio en el camino. Porque hay que tener voluntad también. Ajá. Voluntad propia. Porque si no hay voluntad, no se puede, niñas. Imagínese, su amiga le dice, oiga, vamos a caminar, amiga. Y usted, no, es que tengo mucho que hacer. Yo tenía muchas cosas que hacer. Pero qué bonito que aparece alguien con buena voluntad también y le levanta los ánimos y le dice, la invita a caminar. Eso es un regalo porque no cualquiera la va a invitar a caminar, niña. Hoy en día estamos más hundidos en la pereza, en otra cosa y no queremos caminar, solo queremos trague, 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 ¿va? No, no se trata de eso. Entonces, ahorita sí, ahí le voy, niña. Mire. Vamos a poner aquí dos, para dos tacos. O a la que no me enduren eso. Voy a apagar esto porque yo ya no voy a tostar más tortillas. No voy a calentar, mejor dicho. Entonces, si usted viene, mire, y agarra un poquito de tinga aquí. Está vigiando. Mire. Sandra, Salinas, saludos y bendiciones, hermosa. Mire. Mire, le pone ahí, si usted quiere, le pone poquito. Si le llegó mucha visita, le pone solo así un pedacito porque si no, no le va a alcanzar. Mire, si le llega la visita, le pone uno de estos así. Porque cuando llega mucha visita, uno tiene que saber repartir porque si no sabe repartir, no le va a alcanzar. Tiene que alcanzar para todos. Lo importante es que alcance para todos, niña. O le pone dos pedacitos si quiere ser más generoso así y ya está el taco para la visita. ¿Ok? Pero como no tengo visita a usted, le voy a poner un poquito más. Mire. De verdad que hay gente que no tiene humor. Le aseguro yo. Hay gente, guilla, bayunca, que no tiene humor. Hay que tener el humor de la vida para enfrentar la vida. ¡Ay! Vaya, mire. Entonces, le vamos a poner, si usted le va a poner queso mozzarella, se lo pone aquí ahora mismo para que se le derrita encima del pollo. Pero si no le va a poner como yo, porque el queso también es malo mucho, niña. Cebollita, mire. Cebolla le lleva a ella, cebolla va a llevar cebolla, cebolla. Allá cuando yo vendía en San Vicente, él se encantaba yo allá en el mercado. Cebolla va a llevar cebolla, cebolla. Aquí, mire, le voy a poner cilantro. Allá me acostaba encima de la gente, yo el gentillo en el mercado. Y yo me lo recostaba a la gente, aunque estaba chiquita, pero yo era bien hayana. Me le tiraba a la gente aquí, ve. Y el manojo cebolla aquí, yo acostaba encima de la gente, va. Cebolla, voy a llevar cebolla. Así les decía yo. Y mire, aquí tengo rábano picado, eh. Rábano picado. Y si usted quiere, le pone rábano y no, no, niña, porque si no va a andar pedorra después. No hay que andar pedorro, vete. Está la cosa. Vaya, mire. Le ponemos limón secho. Y aquí. A dos dólares lo venden en el restaurante. Están caros los tacos ahora. Pero se lo ponen así, mire. Wait a minute. Wait a minute. Se los ponen así prensaditos, mire. Así van bien bonitos, chulos, preciosos. Y ahí está. Salsita, aquí chile no comemos, así que así se va. Ahí le tengo una salsa verde, si usted la quiere buscar en los videos, ahí está. Pero mire. Le voy a poner limoncito. Yo no tengo hambre. Hoy es que el ejercicio me ha caído bien. Tomé mucha agua, pero no tengo apetito. Si no me comieron unos cinco tacos aquí enfrente de usted y no me da vergüenza. Porque así soy yo de tragona. Cinco o seis tacos y vámonos. Pero como hoy no tengo apetito, gente, hoy no me voy a comer dos. ¿Verdad? Así está la cosa de la vieja mocosa. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puedo quitar. Y como no me lo dio. Y le damos vuelta a la pantalla para acá, ¿qué dice? Ya no me ve yo, yo. Tiene que ser así por lo que me gusta este volado, porque lo puedo girar para donde yo quiera. Imagina que rico usted. Esto es rico. Arriba México, viva México. En honor a los hermanos mexicanos, que la mayoría de gente que mire el canal de México. Arriba México, mi gente linda. Y en honor a ustedes, una salvadoreña se va a comer estos taquitos. ¡Qué rico! Maíz no puedo pedir. No puedo pedir más, mi amor. Está bien rico esto. Así que bien fácil. Ya les dije yo. Sería una ofensa mexicana, yo comerme esto con el tenedor. Pecado mortal también. Es que esto no se come con el tenedor. ¿Quién dice? ¿Verdad? Es que después me están diciendo, ¡ay, señores! ¿Cómo come con los dedos? Pues así se come. ¿Verdad? Así se come. Así tiene que ser. Igual que la pupusa. La pupusa salvadoreña se come con los dedos. ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, mis amores. Un honor compartirles una delicia más. ¡Mmm! Un honor. ¡Mmm! Muchas gracias. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y si Dios así lo permite. Porque todo, todo, todo es si Dios lo permite. ¿Verdad? Nos miramos en un próximo video con el favor de Dios. Sonríale a la vida. Dele gracias a Dios por todo. Sonría. No deje de sonreír. Le recuerdo la frase inicial. Que tu paz no dependa de las circunstancias. Que tu paz dependa de tu relación con Dios. Soy Gabriela de los Arcángeles. Gracias por ver. Y nos miramos en otro video. Salud. Pues bye, bye, bye. Bendiciones.